Diario Digital, El Espectador HN y Cubo TV presentan La Entrevista, un programa donde se abordan los temas de importancia en el ámbito social, económico, y político del país, con los personajes que destacan en la palestra pública, y que el licenciado Carlos Zúriga y El Espectador HN te llevarán este y todos los domingos en La Entrevista, en punto de las 7 de la noche, aquí en Cubo TV. Buenas noches, buenas noches espectadores, bienvenidos a La Entrevista de su Diario Digital, El Espectador HN, como todos los domingos, siempre nos encontramos con personajes diferentes de país, temas que le interesan a usted, y hoy le traigo un personaje que a usted le interesa, que a usted le preocupa mensualmente cada vez que llega el recibo de la luz, y por eso me acompaña el ministro Erick Menardo Menardo Tejada. ¿Cómo está ministro? Cuéntenos cómo llega usted a los despachos de la Secretaría de Energía, igualmente también está como gerente de la ENE. Sí, buenas noches Carlos, buenas noches a tu grande teleaudiencia. Bueno, básicamente digamos, nosotros iniciamos, acompañamos desde las bases, ¿no? El proceso tanto del poder ciudadano, de la cuarta urna, y posteriormente, después del golpe de estado, pasamos a la resistencia, ¿no? Yo, después, salgo del país, me voy a hacer mis estudios de posgrado a México, y estoy seis, siete años en México, y regreso justo antes de las elecciones, para incorporarme a toda esta alianza que terminamos sacando por la vía democrática a Juan Orlando Hernández. ¿Cuántos estudios tiene usted? Yo me he dado cuenta que tiene como dos maestrías. Tengo dos maestrías, tengo una maestría en finanzas de UNITEC, y tengo otra maestría en ciencias en ingeniería química del Instituto Politécnico Nacional, y un doctorado en energías renovables también del Instituto Politécnico Nacional de México. O sea que usted no cabe ese dicho que dicen que vienen personas que no tienen nada que ver con la carrera. Sí, aquí sí no aplica, creo que estamos en el sector adecuado, y por suerte hemos tenido la oportunidad de realizar los estudios respectivos. ¿Qué se siente en el cargo, estar en el cargo de lo que usted se ha dedicado, lo que le apasiona, pero dentro del gobierno? Pues es bastante, digamos, gratificante, ¿no? El tema de poder aplicar todo lo que uno ha estudiado al servicio público, ¿no? Siempre hay complicaciones, evidentemente, ¿no? Que son inherentes a la condición de país que hemos heredado, sin embargo, es bastante, se siente bastante bien, ¿no? Poder aplicar en algo que va a ser para el beneficio del país y que puede ayudar a desarrollarlo, ¿no? ¿Le va mejor en el sector público o privado? Era similar, ¿no? Yo hice bastantes consultorías mientras estaba haciendo los posgrados y pues siempre tenía ingresos relativamente regulares, ¿no? ¿Para el ENET hizo alguna consultoría? No, nunca, jamás. ¿Por qué? Porque yo estaba en el extranjero y, o sea, mientras desarrollé mis estudios, estaba residiendo en México. ¿Quién fue el funcionario del ENET que usted puede decir, o dentro de la Secretaría de Energía, que usted puede decir si hubo bastante corrupción? No sabría decirle, ¿no? No me gustaría entrar en ese campo. Yo creo que sí hay un par de gerentes que me parece que hicieron un buen trabajo en el ENET. Uno es el ingeniero Arriaga Ayacaman y otro, evidentemente, la abogada Rixi Moncada, que ambos en sus gestiones lograron reducción de pérdidas técnicas y no técnicas a nivel significativo. ¿En qué falló los gerentes del ENET que estuvieron en los gobiernos nacionalistas? Creo que no hubo una intención decidida de atacar los problemas estructurales del estatal. Yo soy de la idea de que desde sectores oscuros, más arriba, poderes económicos, grupos económicos y poderes políticos algunos, la intención era privatizar la ENET, primero dividirla y después privatizarla por partes, ¿no? Entonces, la mayoría de personas que pusieron, no todos, ¿no? Pero algunos, básicamente seguían con la inercia de esa, que era menguar las capacidades técnicas de la empresa para que después se privatizaran, ¿no? Entonces, básicamente entraron algunos gerentes que lo que hicieron fue trámites, ¿no? Y no se plantearon el verdadero rescate de la empresa. ¿Estaba muerto la ENET cuando usted lo encontró? Sí, estaba prácticamente agonizante. Las condiciones eran deplorables, no solo a nivel físico, institucional o financiero, sino a nivel también de moral institucional, ¿no? Era una empresa que realmente los empleados incluso sentían que el único camino era el fracaso, la decisión y la privatización, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo de rescate de la empresa que empieza también un poco por la parte de la moral institucional y evidentemente hemos atacado agresivamente, creemos nosotros, los problemas estructurales que no son fáciles, ¿no? O sea, cuando nosotros llegamos, la deuda histórica del ENET es 75 mil millones de lempiras, ¿no? Eso representa el 10% del Producto Interno Bruto y el 50% del déficit fiscal, ¿no? ¿Y ha bajado esta deuda? Sí, la hemos bajado en los resultados financieros, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, teníamos proyectado un déficit operativo de 22 mil millones y lo bajamos, logramos contenerlo a 18 mil, ¿no? Todavía es bastante y la deuda ha bajado, cuando nosotros llegamos, la deuda flotante, por ejemplo, eran 10.2, o sea, 10 mil millones, 10.2 mil millones la dejamos en 9.7, ¿no? Pagamos el 87% de las facturas a los generadores, solo del 2022, y mejoramos el tema de la deuda flotante, ¿no? Sin embargo, todavía, evidentemente, hay un tema financiero que es la falta de liquidez y que sigue siendo un problema importante para la empresa, ¿no? ¿Cuánto dinero pagan los hondureños? ¿Tienen pérdidas, la NMS, diariamente? Sí, o sea, Honduras está ubicado, cuando nosotros llegamos, digamos que el comportamiento fue el siguiente, ¿no? Cuando llegó la abogada Rixi Moncada en 2006, hubo una rebaja de 5 o 6 puntos en pérdidas en año y medio, dos años, y posteriormente a eso, después del golpe de estado, las pérdidas se incrementaron 20 puntos, ¿no? Eso era el doble. ¿Hasta el 2022? Hasta el 2022, ¿no? Se incrementaron el doble 20 por ciento y eso, ese incremento de ese 20 por ciento representa un perjuicio para el estado de unos 7 mil millones de lempiras al año, ¿no? Entonces, justamente por eso decidimos arrancar el programa nacional de reducción de pérdidas para atacar agresivamente ese tema de pérdidas que en el 2016 se contrató, se tercerizó la contratación de EH para que el objetivo central de ese contrato era la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas y evidentemente al sol de hoy, cuando nosotros llegamos, sabemos que ese contrato fue un fracaso. ¿Cómo ven ustedes esto que dicen? ¿Cómo es posible que la única empresa que da un servicio sin tener competencia esté quebrado? Sí, eso es normal, ¿no? En el subsector eléctrico, en empresas, en modelos de país donde las empresas son grandes, es un monopolio natural. Sin embargo, el problema esencial, o sea, si usted analiza el flujo de caja del ENE, el ENE recibe aproximadamente por recaudo que entra unos 1.600 a 2.000 millones de lempiras al mes, pero de esos 87% se va en pagar los costos de generación, o sea, los contratos PPA que se tiene con generadores o lo que se paga en el mercado de oportunidad por la compra de energía. ¿De los 1.700? Sí. ¿Mensualmente? Mensualmente. El 87% se va en pagar costos de generación. Se va aproximadamente como 1.400. Exactamente. Y 9% se le va en pagar servicio de deuda al año, ¿no? Eso quiere decir que 9% del presupuesto lo utiliza para pagar el servicio de deuda. ¿Y las planillas? Las planillas le representan el 3.4%, o sea, el problema de esta empresa no es la planilla, sino el desbalance que hay entre los costos de generación y lo que se recauda. ¿Y qué? ¿Usted cómo ha asumido ese reto? Ese reto, bueno, básicamente hay dos cosas. Con el tema de los costos de generación lo hemos atacado por la renegociación de contratos y reducir ahí algunos millones en el pago de generación. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo logró eso, esa negociación? Bueno, yo creo que para empezar, el punto de inicio fue la promulgación y la aprobación de la ley de la reforma energética el 16 de mayo del año pasado, ya vamos a cumplir un año, y ahí en los artículos 4, 3, 4 y 5 se plantea el tema de la renegociación. Desde ese momento hemos iniciado un proceso que ha sido extenuante con los generadores de renegociación de contratos. Debo decir con franqueza que a pesar de los malos augurios hemos logrado armonía, hemos encontrado flexibilidad en la mayoría de generadores para la renegociación de los contratos. ¿Cuántos generadores son en el país? ¿Un número? Hay unos, no, es que son varios grupos, unos 13 grupos generales. ¿De poder? Algunos de poder, hay otros generadores que son pequeños y medianos también, son los que tienen la mayoría de contratos, digamos, creo que son 13 por ahí los que acumulan la mayor cantidad de contratos. Y a pesar de que usted ya se sentó con ellos, siempre el costo en base al ingreso es el 87 por ciento. Eso va a bajar, ¿no? Pero igual vamos a seguir teniendo, hay que decirlo con franqueza, costos de generación que van a ganar un poco por encima de la media centralamericana. ¿Cuál es el costo de la media, por ejemplo, el mejor de Guatemala? Depende de la tecnología, ¿no? No hay, usted no puede decir este es mejor o este, depende mucho de cómo va evolucionando la indicación de cada PPA, de cuál es la tecnología y cuál es la circunstancia de cada contrato, ¿no? Pero digamos que hay licitaciones a precios bajos en Panamá, en Guatemala se han encontrado licitaciones exitosas también a precios bajos. ¿Se han invitado esas empresas acá? Lo que pasa es que aquí hay un proceso, digamos que la última gran apertura que hubo para entrada de firmas de PPA fue la hemorragia legislativa del 20 de enero del 2014, ¿no? Donde entraron aproximadamente unos 500 megas de energía solar y algunos otros megas de energía eólica. ¿Y por qué no volver a abrir esa, ministro? Sí, eso es lo que justamente estamos preparando una licitación de 450 megas. ¿Pero eso se hace a través del Congreso? La licitación. No, no, eso se hace en conjunto con la CRE y la ENE. Entonces, de hecho un proceso licitatorio que fue frustrado durante el gobierno anterior, que viene desde 2020 aproximadamente, ¿no? Inclusive antes, y que fue frustrado, ¿no? Y nosotros hemos tratado de sacarlo adelante, evidentemente han habido algunos cambios, ¿no? Pero sí es importante en general incorporar nueva generación, ¿no? El tema también es que nosotros estamos culminando un análisis de aproximadamente 94 contratos PPA que fueron firmados, fueron aprobados en el Congreso, pero que nunca entraron en operación comercial y nunca entraron en construcción, ¿no? Entonces... ¿Se les estaba pagando? No, 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 no se les estaba pagando. Pero es importante ver que esos contratos pueden entrar en operación para contemplar el tema de generación. En este tema, ¿en qué se falló para llegar a la crisis que tenemos y cómo podemos hacer así, puntualmente, para cambiarla? Para que lo entienda el ciudadano que está en el campo, donde este programa es visto a nivel nacional, también gracias al canal que hubo TV. Hay que entender un tema que es claro, ¿no? El problema no es el de la generación, el problema es el estado de la red de transmisión y de la red de distribución, ¿no? O sea, la nula inversión o muy poca inversión que ha habido en los últimos 20, 25 años en la red de distribución y en la red de transmisión es que ha provocado que ahora, con un crecimiento vegetativo de la demanda, como es normal, crece la población, crece el consumo de energía, los transformadores, las subestaciones y los equipos en general se sobrecarguen y es ahí donde se producen las fallas de energía. ¿Se está perdiendo mucho dinero por eso, por esa inversión que no se hace en el estado? La pérdida, en realidad, una cosa es la pérdida técnica y no técnica relacionada al hurto, que eso tiene que ver con conexiones ilegales y con la falta de medidores y otro es el tema de la sobrecarga de los transformadores, ¿no? El problema con la sobrecarga es que es lo que cuando un transformador está sobrecargado emite una señal y lo que se hace es alivio de carga. ¿Y a qué se refiere con eso de transmisión y distribución? O sea, usted tiene, hay tres etapas fundamentales, digamos, en la energía, ¿no? Y en la energía eléctrica, ¿no? Usted tiene la generación de energía. ¿Que andamos mal también? No, pero solo está el cajón. No, nosotros tenemos estatal, hay unos 500 megas, que son las plantas estatales, ¿no? O sea, el cajón, Cañaveral, Río Lindo, El Nípero, Patuca 3. Esas son las estatales y el resto es generación privada, ¿no? Una vez que usted genera su energía, en Honduras, de la generación de energía, 80% es privada o 20% es público. Una vez que usted genera la energía, tiene que transmitirla por alta tensión y eso es lo que nosotros le llamamos transmisión, ¿no? Y una vez que usted la transmite, la transporta, tiene que distribuirla ya a las casas, ¿no? Eso es lo que le llamamos distribución, ¿no? Que es en medio y baja tensión. ¿Y el N es la que ha fallado directamente en eso? El tema es que la ENE, lo que controla la ENE, tiene ese 20% de generación y tiene la transmisión, ¿no? Pero la distribución la tercerizó a EH, ¿no? EH lo que maneja es la distribución de energía, el sistema comercial, la facturación y las pérdidas, ¿no? Porque es en distribución donde están las mayores pérdidas. Por eso cuando le hablo de pérdidas, me refiero a distribución. Ya con el mero ciudadano. Es correcto. Usted refería en una red social, decía que ya no iba más la E.E.H. Nosotros estamos, digamos, encontramos este contrato que francamente fue lesivo para el interés público y lo que hicimos fue una intervención del contrato, ¿no? Entonces, la intervención del contrato lo que nos ha permitido es ocultar un poco más de cerca cómo es la operación de EH, ¿no? Nosotros instalamos desde la prórroga de la intervención en febrero unas mesas, siete mesas de trabajo para la transición y lograr que cuando caduque el contrato, que es el 18 de agosto, en la distribución pueda asumir las funciones de EH. No estamos en ese proceso de transición que evidente no es tan fácil. Nosotros, la idea es que EH se vaya el 18 de agosto. ¿Y la ENES está en la capacidad de poder hacer el trabajo que hacía bien o mal, como le quieran llamar, EH? Sí, o sea, no, tampoco es que va a desaparecer, o sea, la mayoría de algunos de los empleados de EH son hondureños y son buenos profesionales. ¿Se van a traer a la...? Eso habría, hay una mesa justamente de recursos humanos que está analizando eso, ¿no? Pero no es que se corta de tajo a todos los profesionales y muchos profesionales que sin duda han agarrado experiencia con el sistema comercial y con todas las funciones que requiere una operación adecuada de distribución. ¿En la ENES está la capacidad de distribuir? Sí, sí, porque en realidad todos los activos de EH por contrato son del Estado, ¿no? Son del ENE y es el Estado quien debe de administrar estos activos, ¿no? Entonces, sí, a pesar de que en siete años la ENES no ha manejado la distribución, con esos activos y haciendo una transición adecuada puede manejarlo, ¿no? ¿Cuánto dinero perdió el Estado de Honduras con ese contrato? O sea, porque también hicieron cosas y merecía su pago, pero ¿cuánto dinero usted aproxima en esos siete años? Nosotros tenemos algunos estudios que consideran el perjuicio que provocó ese contrato arriba de diez mil millones de lempiras, ¿no? Hay que afinar bien el tema de los datos, pero es probable que el monto ande cercano a eso, ¿no? Es como el 35%, 40% de la deuda que tenemos en general. Es la séptima parte de la deuda que tiene el ENE y es la quinta parte del presupuesto del ENE, ¿no? Usted ya me habló de tres puntos, generación, distribución y transmisión, generación, transmisión, distribución. Y en el punto de la transmisión, ¿qué están haciendo? Bueno, básicamente hay un programa agresivo de inversiones, uno de los problemas estructurales del sistema interconectado nacional es justamente las líneas de transmisión, no se han construido líneas de transmisión en muchísimos años. Vimos que ya ha estado sacando, le han estado prestando dinero al ENE. Bueno, así es dinero del presupuesto, ¿no? Se le han asignado más recursos al ENE, aproximadamente 18 mil millones de lempiras en este presupuesto para hacer las inversiones, sobre todo en distribución, incrementar la presencia de generación, mejorar nuestras centrales que ya tenemos y en distribución para asumir todo el tema de la transición con EH, ¿no? Pero ya iniciamos la construcción de dos nuevas líneas de transmisión, se empezó en noviembre y este año seguimos con otras líneas de transmisión, ¿no? Porque de nada le sirve tener a usted suficiente energía generada si no la puede transportar. ¿Con eso cuánto dinero nos estaríamos ahorrando los hondureños? Uy, es una... nos estamos ahorrando sobre todo lo importante ahí es el costo de oportunidad que se pierde, la inversión que se pierde, si no se hacen las inversiones en el sistema eléctrico, ¿no? Si usted no hace las inversiones en el sistema, no puede crecer productivamente porque no tiene energía para satisfacer la demanda. ¿Cuánto en porcentaje nos beneficiaría a los hondureños? ¿Cuánto no sabría decirle? Porque eso depende de una proyección de la tasa de crecimiento económico, no sé. Sí, de tiempo, ¿no? Sí decir que, por ejemplo, con el programa de pérdidas, nosotros hemos planteado este año reducir 4% de pérdidas técnicas y no técnicas y eso representaría un ahorro de 2.100 millones de lempiras, ¿no? En un año y si logramos 4% en el siguiente año, más o menos, ya son 4.200 millones de lempiras que eso se vería reflejado en el flujo de caja de la empresa. ¿Qué se debe de hacer así puntualmente? No sé si usted nota que yo le estoy haciendo preguntas como generales, pero es para que la población lo entienda. ¿Qué debe de hacer o cuál es el reto mayor que tiene usted como ministro de Energía y ministro también interino del ENE? El reto mayor es el rescate del ENE y eso significa que empiece a presentar superávit, ¿no? O sea, que logremos que ya no tengamos números rojos y tengamos números negros. Ese es nuestro objetivo. ¿Y al terminar el gobierno lo van a lograr? Esa es la idea. Esa es la idea. Nosotros creemos que si logramos tener impacto... Pagando las deudas, los 25 mil millones... No, no. El tema de la deuda histórica es un tema que lo asume el Estado y hay que ver cómo se logra... Ya usted se vincula de... Usted se mete ya más a pérdidas ahorita. Me estoy metiendo al tema operativo y al tema de pérdidas y al tema de liquidez, ¿no? Que la empresa tenga capacidad de pagar sus cuentas, de pagar su planilla y además que haya reducción de pérdidas y podamos presentar superávit, ¿no? Evidentemente, una vez que usted empieza a presentar superávit, o sea, que empieza a estar en número negro, empieza a pagar deuda, ¿no? Una vez que empieza a tener liquidez. Lo que me sorprende de ahorita estos 22 minutos, ya casi quedamos en la entrevista, es que el periodismo como tal y militantes también de su partido de Libertad de Refundación han visto como a los térmicos como los enemigos, pero usted no me está diciendo que ellos no han sido los enemigos del Estado. Yo creo que en general, no me gusta hablar específicamente de alguien, ¿no? En general, siento yo que hubo un exceso, hubo un abuso con los contratos, con los PPA que se firmaron en cuanto a los precios que se le pusieron a la vendida. ¿Y qué me dice de que cuando antes de que usted llegara se decía que hay térmicos, así como usted está escuchando ahorita, televidente, hay térmicos que se les pagaba sin entregar. Es como que a usted se le pague a diario por hacer un almuerzo, o sea, si lo quiere llamar, y a veces no entregaraba el almuerzo porque no lo solicitaban. Nosotros lo mismo con los térmicos. Esa es una cosa de que se hablaba, ¿no? Debemos decir con honestidad que desde que nosotros llegamos, hay sistemas para medir la entrega y la inyección de energía de cada generador y que según eso se factura, ¿no? Y hay todo un mecanismo de facturación con respecto a la energía que se entrega, ¿no? Y es un tema muy delicado que lo maneja la sugerencia de contratos y nosotros no hemos encontrado irregularidades. No puedo decirle antes, ¿no? Lo veo que no es tan confrontativo. También le pregunté de los anteriores gerentes del ENE, lo que sí me dijo que se creció la deuda en 10% y miles de millones más de lempiras, los cuales llevan ahora la deuda histórica de 25 mil. ¿Qué me dice, por ejemplo, el trabajo que tuvo Jesús Mejía? Yo creo que en general, no solo Jesús, hubo una disposición, creo que era una visión ya presidencial hacia la privatización de la empresa, ¿no? Entonces... Partirla en pedazos. Partirla en pedazos, como lo establece la Ley General de la Industria, lo establecía antes de la reforma energética. ¿El enemigo no era Jesús? ¿Era que ya la ley lo decía? La ley, pero es una... no es... no es... es una visión de... ¿De caíz? Ya, sí. ¿Y don Roberto Ordóñez, por ejemplo? Eh... no sabría decirle, porque yo no estaba en el país de momento, qué rol jugó él exactamente... Pero cuando regresa, usted revisa la documentación y el trabajo que ellos tienen. De la Secretaría de Energía, ¿no? Recuerde que él estaba como... ...secretario de Energía, no como gerente del ENE. ¿Cómo evalúan ustedes eso? Eh... la Secretaría de Energía es una secretaría de reciente creación. Eh... nació el 2017. Y, eh... a mi juicio, si... si me pregunta, para serle muy, muy, muy honesto, eh... Por lo menos, la organización de la Secretaría 2021, eh... creo que ahí encontramos personal técnico de mucha valía, ¿no? No... no... no era un desorden, mentiría si... si lo digo. ¿Eso? ¿La Secretaría pequeña? Pequeña. Es una secretaría pequeña que, eh... Básicamente tiene el tema de hidrocarburos, de comercialización de hidrocarburos, que es uno de los temas más álgidos. El tema de energías renovables, el tema de radiología. Eh... Y... son 126 empleados, o sea, es una secretaría pequeña que, eh... Básicamente funge como, eh... promotora de política pública y de fiscalización en algunos aspectos de la cadena de comercialización de hidrocarburos. Por ejemplo, ¿no? Y... y... este equipo que maneja usted, que están varios, eh... ministros, por ejemplo, está el ministro de la CERMA, eh... ¿Qué... qué... qué pasan discutiendo? ¿Con el tema de qué? ¿Del tablón? ¿O qué pasan discutiendo? ¿El tema de generación de energía o de represas? ¿Qué es lo que pasan haciendo? Mira, hay varias cosas, ¿no? Uno, eh... La ENE, por ejemplo, yo soy gerente interino ahorita del ENE, ¿no? Pero arriba del gerente interino está la junta directiva. Entonces, la junta directiva del ENE está conformada por cuatro ministros y un asiento del COEP, ¿no? Entonces, esos ministros son el ministro de finanzas, la ministra de finanzas, el ministro de la... de CERMA, el ministro de planificación, el ministro de CIT y está el asiento del COEP que lo ocupa el abogado Gustavo Solorza, ¿no? Entonces, eh... las directrices, eh... de como... de las decisiones más tracentales de la empresa las toma la... la junta directiva, yo soy meramente operativo. El ministro de CERMA es el presidente de la junta directiva del ENE y con el tema del tablón, eh... está dentro de los 18 proyectos de inversión que manejamos en el ENE como el plan de rescate y de expansión del ENE y hemos instalado una mesa en San Pedro Sula donde incorporamos a la gente del Valle de Sula, a las comunidades también, a gente de la CIT, a gente de CERMA para impulsar el proyecto, ¿no? Entonces, por eso que, digamos, CERMA y Energía, que antes eran una sola secretaría, eh... pasamos permanentemente vinculados, ¿no? Antes de irnos a la pausa, ¿cuáles son las represas que van a construir? Nosotros ya hemos iniciado el tema de los estudios del tablón y de los llanitos y jicatullos. También se va a trabajar con el BCIE, los estudios de factibilidad de Morolica, Morolica 2, y estamos por lanzar también los estudios de factibilidad de Patuca 2 y Patuca 2 Ano. Digamos que esos son los proyectos que tenemos en cartera. Hay que reconocer que hay que hacer con seriedad y con responsabilidad el tema de los estudios para que obtengamos diseños y estudios de factibilidad certeros a la hora de la construcción de las represas. ¿Se va a generar energía en alguna de estas tres represas? Los llanitos y jicatullos es un proyecto que es fundamental a mi juicio porque uno tiene el componente de contención de inundación. 80% de las inundaciones en el Valle de Sula se dan por el río Ulúa, que es el que contendría, y además puede tener un componente de generación de hasta 300 megas. Entonces, algunas de las represas como los llanitos y jicatullos, como los Patuca 2 o Patuca 2 A, si contemplan componente de generación y en las otras habrá que analizar. Una vez que se tengan los estudios, ver si es factible la generación. Sin embargo, en el tablón, por ejemplo, el potencial de generación puede andar en 20, 30 megas. No es como que muy atractivo. El propósito fundamental del tablón es el tema de control de inundación. La Junta Directiva, ¿qué ha dicho? ¿Cuándo inicia la construcción de la primera represa? Es que eso lo ya iniciamos, ya iniciamos con el tema de los estudios, de pre-factibilidad y factibilidad con la revisión de la documentación y tiene que esperarse. Si nosotros avanzamos, si esos estudios lo va a hacer BCIE con Key Waters, que es una empresa coreana, si se avanza rápido puede ser que el otro año inicie ya la construcción de la represa. Bueno, vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Cada cuerpo es único, con detalles que te hacen única. Cuerpos diferentes, cuerpos perfectos para el verano. No se trata de lucir perfecta, se trata de lucir bella. Cortitelas, a la medida de tu verano. Cada cuerpo es único, con detalles que te hacen única. Cuerpos diferentes, cuerpos perfectos para el verano. No se trata de lucir perfecta, se trata de lucir bella. Cortitelas, a la medida de tu verano. Regresamos, regresamos. Gracias por estar en la entrevista y de inmediato seguimos con el tema. ¿Cuál es la instrucción que tiene usted como ministro de Energía y gerente del ENE? ¿Cuál es la instrucción que le ha dado la presidenta Xiomara Castro? Justamente es el rescate de la empresa, la reivindicación de lo público y por eso fue fundamental la aprobación de la reforma energética para declarar al ENE como patrimonio nacional. Entonces, hemos avanzado. Si usted analiza la reforma energética, el avance ha sido impresionante. En el primer año, más de 80% de aplicación y estamos seguros que vamos en el camino correcto para el rescate de la empresa pública. Hay que reconocer también que hay problemas, que encontramos problemas estructurales que, dada la naturaleza del subsector, poco a poco se irán solucionando. ¿A qué precio deberíamos de comprar nosotros el kilovatio? ¿Cuál sería el precio, Augusto? Es que eso no lo puede determinar usted así de una forma tan simplista, porque tiene que ver también el tema de la inversión que usted hizo, la tecnología. Por ejemplo, hay diferentes tecnologías, como estábamos hablando en el corte. Esta tecnología eólica, que es la de viento, esa tecnología fotovoltaica, que es el sol, que en la noche, por ejemplo, a usted no tiene energía solar. Y hay días que son secos y usted no tiene viento. Entonces, a eso le llamamos en el subsector energía renovable variable. Entonces, cuando ustedes, no sé si me han escuchado, que yo digo que falta potencia firme, es que necesitamos una energía que esté constante. Entonces, por eso a veces se recurre a la hídrica y a veces al búnker o al diésel, porque pueden proporcionar potencia firme. Entonces, para contestar su pregunta específicamente, tiene que ver todo el contexto del proyecto, uno no la necesita por proyectos para determinar el precio. ¿Y un estimado? Un estimado, por ejemplo, nosotros sí estamos claros que en Honduras encontramos energía solar a 18, 19 centavos, con los 3 centavos, y eso es demasiado, ¿no? Cuando hubo licitaciones en la misma época, que estaban a 11 centavos, a 12 centavos, hasta 10 centavos, ¿no? Entonces, ese es un sobreprecio clarísimo y evidente de la energía, ¿no? ¿Qué precio estamos pagando ahorita? Ahorita depende por contrato, ¿no? ¿En el porcentaje, cuánto de porcentaje tenemos térmico o renovable? Actualmente, en capacidad instalada, usted tiene 60%, 62% renovable y 40% térmico, ¿no? En promedio, por ejemplo, en Honduras, la tecnología eólica se está pagando a 15 centavos, la tecnología solar se está pagando a 17, 18, si cuenta el incentivo de los 3 centavos, y la térmica varía porque hay un componente de la energía térmica que es el combustible, ¿no? ¿Y a cuánto le encontró el ministro Eric Tejada? Yo le encontré la energía térmica. Recuerde usted que en junio, en junio del año pasado, por el tema de la guerra, se dispararon el tema de los combustibles y eso afectó en los precios de la energía térmica, ¿no? Entonces, a veces, la llegamos a tener hasta, que costó variable, de 20 centavos y puede bajar según fluctuaciones hasta 11, 12 o 13 centavos, ¿no? Entonces, el tema de la energía térmica es complejo por ese componente de los combustibles, ¿no? Ya ingresamos en el mes de mayo y la gente se queja a veces porque hay apagones de luz. ¿Cuál es la respuesta que usted le daría a la población? Esas interrupciones que se dan generalmente corresponden, no corresponden a un déficit de generación, sino al tema del estado de la red de distribución y la falta de inversión en la red de transmisión, ¿no? Entonces, es difícil porque sí hay fallos que tienen que ver con lo obsoleto que están los transformadores, los restauradores, los alimentadores y eso provoca que falle, sobre todo en la red de distribución, en sectores muy puntuales, la energía, ¿no? ¿Qué están haciendo ahí, Lene, para evitar estos apagones? Inversiones. Nosotros, lo que tiene que hacer usted es inversión. Nosotros, desde noviembre del año pasado, inició ya la... O sea, inmediatamente llegamos, iniciamos los procesos y en noviembre ya se inició la ampliación, construcción y mejora de 15 subestaciones a nivel nacional y eso va a venir a mejorar muchísimo de entrada el sistema interconectado. En el tema de energías renovables, sabemos que el expresidente y asesor, Manuel Zelaya Rosales, le gusta este tema. ¿Cuál es el mensaje que le da también él como asesor de casa de gobierno? No, el... Bueno, el expresidente siempre está, digamos, es una persona que conoce mucho el tema energético y desde el sector energía con independencia, hemos siempre... O sea, el país tiene meta ya compromiso a nivel internacional en cuanto al avance de la matriz en energía renovable, ¿no? Entonces, siempre tratamos de avanzar en ese sentido considerando el tema de lo que le mencioné de la potencia firme, ¿no? Y en esta parte, ministro, el 4%, usted me señalaba, que se va en planillas. O sea, no es tanto problema el tema de planillas, pero se hablaba de despidos, nos han caído denuncias que han habido despidos. ¿Cómo ha estado esa situación? ¿Cuántos despidos han habido? Mire, el tema aquí es lo que mencionábamos, ¿no? El tema toral, si usted analiza el flujo de caja de la empresa, el 87% de la liquidez se va a empagar los costos de generación, o sea, los contratos y el mercado de oportunidad, el 9% se va a empagar el servicio de deuda y solo el 3.4% en planillas, ¿no? Ahora, hay un tema que hay que reconocer con, digamos, en general, la masa laboral del ENE y que tiene que ver con que alguna es... hay gente que ha tenido muchos años en la empresa, otra que no se ha actualizado, no... digamos, ha permanecido vegetando en la empresa y no está para estar en una empresa corporativa de estos años y nosotros estamos atravesando un proceso de reestructuración según la ley. Y con honestidad en esa parte, y si por ejemplo es cachureco o liberal o colorado como le llamen y es bueno. Mire, la persona que es buena y que trabaja en esta empresa no tiene que tener ninguna intranquilidad si cumple su trabajo con eficiencia se le va a respetar lo que sí no vamos a permitir y no hemos permitido es persona que no tenga funciones o que no se presente a trabajar y quiera seguir ganando. ¿Habían paracas cuando...? Había gente que no tenía funciones y que no se presentaba a trabajar. ¿Y las niñas bonitas que hablan también que siempre se hablan en el ENE? Nosotros... Cortaron eso todo. Sí, sí, sí. Habían, digamos, algunas personas que ganaban... su salario no iba acorde a su currículum ni a su perfil ni a su experiencia profesional. Entonces, eso tuvimos que cortarlo. ¿Cuántos empleados son, ministro? La ENE tiene actualmente alrededor de 2.100 empleados. ¿Necesitan más? No. Para las funciones que actualmente se tienen, no. Evidentemente, estamos en un proceso de transición con EH que es asumir también otras funciones como corte, reconexión, lectura, facturación y gestión del sistema comercial. Y también está el tema de pérdida, ¿no? Que ahorita hay un programa agresivo de pérdida, pero eventualmente todos estos tres componentes deberán ser un solo componente de distribución. ¿Cuántos empleados más se vendrían de aquí a agosto con este tema? Eso lo está analizando, no lo podemos decir ahorita porque es un tema de análisis en la mesa de recursos humanos de transición, ¿no? Que justamente tiene que comparar las competencias y el personal que hay en EH contra lo que se tiene en ENA distribución y ver de qué forma se va a hacer esa transición. ¿Ha tenido usted facilidades desde la hora que usted lo nombraron aquí? ¿Ha tenido facilidades, me refiero, con el personal, ¿ha estado a disposición o ha tenido problemas? No, no, no hemos tenido mayores problemas hay que decir que hay en general sobre todo en algunos altos ejecutivos del ENE una capacidad profesional bastante elevada, muy buena, ¿no? La ENE ha formado técnicos históricamente de altas capacidades profesionales, sin embargo, evidentemente hay cuestiones de logística, de situación de la empresa, ¿no? de precariedad que han mermado su capacidad técnica, ¿no? En esta última parte que estamos hablando del ENE, ¿hay empresas grandes, ya grandes empresas que las toma el SAR que realmente hacen trampa con el tema de energía? Mire, esa pregunta es muy buena, yo creo que ha habido históricamente todo en general el sector de energía y en especial el subsector eléctrico toda una confabulación corrupta entre coimas, clientelismo político y también corrupción público-privada, ¿no? que ha implicado el contubernio entre funcionarios y de todas las categorías, no hablo solo de los altos funcionarios, sino de todas las categorías para que se privilegie algunos grupos económicos que tienen, que generan energía sobre otros y eso ha contribuido a sangrar la empresa, ¿no? Eso hay que decirlo, hay gente antes acá por ejemplo había gente que le privilegiaban los pagos, hay gente que logró contratos amañados en el Congreso, ya sabemos toda esa trama, ¿no? de cómo se introdujo cierto incentivo de tres centavos por ejemplo a última hora en el proyecto de ley y así fue aprobado y eso representó un perjuicio grandísimo para las finanzas del Estado. ¿Qué ha hecho usted con estas empresas? ¿Qué sectores son? Ya veo que a usted no le gusta decir nombres, no le gusta meterse como en rollos, pero ¿qué sectores son? No me gusta decir nombres, ¿qué regiones? ¿qué regiones? Estamos en proceso de negociación con algunos entonces es mejor no decir nombres pero sí decir con sinceridad que hubo abusos ¿se robaron las empresas? ¿se robaban algunas empresas? No es exactamente robar pero sí es como sacar de la de la enera como esta piñata o esta arca abierta de todos los cuales extraen y se benefician y nadie se preocupa y con eso ahora basémoslo de lo grande a los pequeños y con esos ciudadanos que a veces trastocan el contador sí nosotros justamente el programa tiene que llegar a eso recuerde que las conexiones ilegales también se dan en altos consumidores y es importante combatir el hurto de energía o sea haciendo fuertes y enérgicos a todos los niveles ¿no? la idea del programa es justamente que logremos regularizar la mayor cantidad de clientes cuando nosotros llegamos existía una mora de 500 mil medidores y es importante suplir estos medidores para regularizar a la gente y a su vez también detectar el hurto y las conexiones ilegales ¿es complicado estar en su cargo? es un cargo complicado la verdad cuando llegamos la empresa es una empresa de muchos problemas ¿cuáles son las personas que más le complican térmicos empresarios o empleados es en general en general la relación son los contratos del ENE o sea no solo los de generación son todos los contratos o sea aquí la mayoría de contratos del ENE o sea cuando vino el contrato de seguridad era un problema el contrato tercerizado era otro problema hubo por ejemplo hay un caso no le voy a decir el nombre tal vez lo voy a decir después hubo un caso de ya si me lo dice después ya no vale ya no lo puedo no este caso es genial porque es un contrato aprobado este es de generación muy importante que habían dos resoluciones de junta directiva una con un contrato aprobado y otra con otro diferente contrato con las mismas firmas con las mismas firmas y a diferentes condiciones ¿y cómo hizo usted? ese es hemos tenido que lidiar con ese tema nosotros no hemos reconocido ninguno de los contratos y se ha entrado en un proceso de renegociación con ellos ¿habían empresas fantasmas? que yo sepa no ¿le han querido venir a ofrecer fíjense que no me han ofrecido yo creo que ¿y qué va a pasar cuando venga uno? no yo no lo tolero yo creo que se ha regado la fama de que no pido lo saca patadas de esa puerta sí sí una vez saqué a uno ¿por qué? porque yo estaba en una reunión y le digo bueno se empiezan a presentar y le digo ¿y usted quién es? no yo soy el tal y el tal y usted llegó a él y le digo ¿y usted quién es? no yo soy el que al final reparte todo ¿cómo es eso? no yo el que reparto me dice no te le digo sáqueme a este muchacho que viene a hacer este muchacho acá ¿y el qué le dijo? no lo sacamos ya no volvió a hacer nada ¿pero por ofrecer? no ofreció pero dijo que él era el que repartía ¿ese era el trabajo de esa? ¿era un térmico? no, no era un generador no era un generador era 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 otro tipo de compañía ¿de seguridad? no, no le voy a decir porque va a dar ya, él me dijo desde el inicio antes de iniciar no, me voy a meter a problemas sí, me quiere meter a problemas no, no, está bien está bien ahora yo le consulto ministro este punto que sí nos interesa esta ley que está implementando el ministro Marlon Ochoa la nueva ley tributaria en el tema energético se habla que se va a meter un impuesto en el tema del combustible y que eso va a venir a elevar el bolsillo o el recibo mejor dicho mensualmente a los hondureños hasta un 15% ¿es cierto o no es cierto? eso es totalmente falso ¿no? para empezar lo que contempla en materia de energía la ley de justicia tributaria es la derogación de la ley 70-2007 y del decreto legislativo 138-2013 que son incentivos exacerbados a ciertas tecnologías como la eólica y la solar y energía renovable pero no es retroactiva o sea quienes ya tienen los derechos adquiridos van a seguir gozando de esos y eso que dice que la tienen que renovar los regímenes los tienen que renovar cada año dice las empresas y que eso les genera incertidumbre y el tema por ejemplo del combustible uno no es insisto no es retroactivo y dos se está creando un mecanismo de subsidio en el caso de que el tema del ACPB no sea exonerado pero lo importante es que estamos claros que no se va a trasladar a tarifa ningún costo de generación derivado de la aplicación de la ley ahorita usted les está dando la palabra porque usted revisó esa ley antes de enviarla y se metió a las exoneraciones energéticas la revisó usted si claro la revisaron y equipos técnicos también entonces el compromiso es no trasladar a tarifa nada de la ley o sea la ley los regímenes que ya no van a existir no van a tener ningún impacto en tarifa y si los térmicos después la quieren trasladar a costo del ENE no es que eso no justamente ese es el mecanismo no se puede porque la mayoría de térmicos ya tienen los derechos adquiridos y el estado tampoco no piensa por el tema de energía renovable volver a contratar por lo menos no por ahora búnker o diésel en esta parte como usted cree que está viendo como mano peluda que se habla mucho de la nueva ley tributaria como la ve usted como ciudadano como funcionario así no como totalmente todo como militante libre como la ve si bueno es una ley que es fundamental para sentar un precedente de justicia tributaria no se puede tener un sistema donde un maestro un médico un ingeniero o un zapatero o cualquier persona relativamente normal pague más impuestos que empresarios que son de los más multimillonarios en Centroamérica eso es totalmente injusto y lo que se pretende es equilibrar esa fuente de desigualdad y de corrupción recuerde que el sistema tributario actual legaliza la corrupción así como los contratos leoninos de energía en su momento legalizaron la corrupción público-privada y justamente es en contra de eso en lo que estamos no estamos en contra de los incentivos para traer inversión es importante que venga la inversión extranjera en el subsector eléctrico necesitamos muchísimas inversiones el Estado no las puede sobre todo necesitamos de la empresa privada necesitamos de emprendedores y necesitamos atraerlos también pero tiene que haber regímenes fiscales que sean justos y además que promuevan mayor equidad en la distribución de la riqueza ¿Usted cree que van a tener los votos que escucha usted como funcionarios? eso habrá que ver en el Congreso yo lo que percibo personalmente Carlos de lo que he escuchado de la gente es que la gente está de acuerdo con la ley en torno a justamente eliminar los excesos y eliminar también la corrupción legalizada entonces creo que es una ley que goza de apoyo popular y que esperemos que los diputados correspondan a ese apoyo popular ¿Cuál sería el mensaje entonces para la ciudadanía usted como ministro? ¿Cuál es el mensaje para la ciudadanía con este tema de la nueva ley para que ellos también tengan una opinión? Mi mensaje es que la apoyen que presionemos por todos los medios posibles que conozcamos la ley también que la discutamos que la debatamos que no nos dejemos llevar por campañas mediáticas que es importante que la gente que más tiene en este país tribute más que los que menos tienen y que estamos totalmente de acuerdo en generar regímenes fiscales que generen incentivos pero incentivos que no entreguen ni el país que no entreguen la soberanía y que no entreguen nuestros recursos al capital extranjero usted es parte miembro del partido libertad y refundación yo lo miraba en unas fotografías desde hace muchos años desde el 2009 2010 todos esos años yo le consulto ¿cómo evalúan el gobierno que están teniendo a la fecha de hoy mayo? yo creo que el avance ha sido superlativo se encontró un país realmente devastado sin embargo hemos logrado un avance importante en el sector energía es uno de los ejemplos preponderantes en materia ambiental también el tema de los fideicomisos el tema de las reservas internacionales líquidas el tema de la Sisi el plan de seguridad o sea se ha avanzado sin embargo hay que reconocer que los problemas del país que encontramos fueron críticos y que hay un periodo para que la gente vaya sintiendo el alivio pero si se ha hecho un avance importante sobre todo en los sectores más vulnerables con el bono tecnológico el bono de oro el bono de la esperanza la red solidaria creo que se ha avanzado mucho en la agenda social y esperamos que se mantengamos el paso firme y con el corazón y con hondureño escuchen lo que le voy a preguntar ¿hay malos funcionarios? yo creo que como hondureño no me lo diga como esa es una buena pregunta no sé si hay malos debe haber malos funcionarios evidentemente pero usted que ahorita se acuerda ya sé que no me va a decir nombre ya lo voy pero hay o no hay malos funcionarios yo creo que el nivel de compromiso de algunos funcionarios no está a la altura del reto histórico que nos hemos planteado eso es lo que le voy a decir y del 1 al 10 ¿cuánto usted evalúa el trabajo que está haciendo el gobierno? total macro yo creo que no podría evaluarlo porque estoy adentro pero para mí es de 10 en el sentido 10 de 10 si claro 10 de 10 porque la forma en que se encontró y todo lo que se ha avanzado eso no quiere decir que no no hay algunas cosas que mejorar evidentemente siempre hay cosas que mejorar ¿el partido libre es de una familia o es de todos los militantes? el partido es un movimiento que nace en las calles que viene desde la resistencia y que justamente por eso es un partido tan complejo porque aglutina diferentes grupos que prácticamente nacimos desde las calles no es un partido como que viene de una línea institucional entonces por eso es un partido diverso y complejo ¿qué me dice de algunos diputados que critican a funcionarios que piden la institución de uno u otro compañero? por ejemplo Marco Luz Girón pide la institución del ministro de educación del ministro de salud yo no sé si me parece que es la forma más correcta de actuar cada quien tiene su libre albedrío sin embargo algunas valoraciones que se hacen por algunos diputados me parece que no obedece una evaluación objetiva sino que persiguen intereses personales políticos más profundos y en el tema de los colectivos ¿cuál sería el mensaje para esos colectivos que se toman empresas que se toman centros de salud? los colectivos son la esencia del partido son la esencia de la resistencia justamente por eso son a veces indomables porque es su naturaleza es importante para nosotros funcionarios darle respuesta a los colectivos y decirles que poco a poco irán obteniendo las respuestas que esperan y que nosotros es fundamental tener una relación cercana con los colectivos con la gente de base con la gente que estuvo en las mesas defendiendo heroicamente el triunfo de la presidenta ¿qué piensa del mensaje que dice el expresidente Zelaya que él es resistencia no gobierno? efectivamente nosotros somos resistencia el gobierno o sea los poderes hay poderes como el poder económico el poder también de potencias extranjeras los poderes supranacionales todo el tejido que son los verdaderos poderes quienes controlan la mayoría de institucionalidad inclusive en los países no controlan todo el comercio controlan medios de comunicación son realmente fuertes por eso llegar al gobierno desde esta perspectiva es estar en resistencia contra todos estos grandes poderes económicos y fácticos ¿por qué les cuesta tanto como gobierno aprobar leyes? las leyes recuerda usted que la aprueba el Congreso ¿por qué les cuesta tanto? entonces hay una correlación en el Congreso que es bastante difícil que tuvo que ver con la misma configuración que se dio en las elecciones el partido llega en una alianza la alianza se ha fraccionado y hay una presencia importante a nivel local o sea de municipalidades del partido nacional que está haciendo una resistencia una posición fuerte a los proyectos que está impulsando el ejecutivo en general los proyectos de transformación que se están impulsando ¿cómo libre se arrepientan a veces de haber puesto una persona en el Congreso Nacional que no es de su partido? yo creo que eso era importante para la presidenta respetar la palabra era importante hacer valer ese compromiso y también creo que le ganó credibilidad ante la gente y por eso fue que se logró la victoria ante la arremetida del asalto al Congreso de que permaneciera Luis Redondo al frente del Congreso ¿es legal o ilegal Luis Redondo? es legal totalmente más que la discusión leulea lo importante es que es legítimo porque justamente el apoyo de la presidenta fue importante y el apoyo del pueblo de la población para ratificar a redondo más allá de un ataque que hubo improvisado tratando de secuestrar el Congreso Nacional ingeniero ¿cuándo tendremos el recibo de la luz más barato o más mínimo más cómodo? ya está más bajo le recuerdo que los seis meses antes del 2021 los últimos seis meses de Juan Orlando el recibo incrementó en 20% cuando nosotros llegamos a una baja del 4.75% después debió incrementar por las alzas de los combustibles lo mantuvimos congelado con los subsidios y este trimestre llevó una baja de 2.2% hay un tema que debemos reconocerlo que la gente se queja de la lectura que hace EH pero justamente estamos trabajando sobre ese tema ¿cuántos hondureños no están pagando luz? ¿cuántos hondureños no están pagando luz? es difícil están siendo beneficiados para sonar con el subsidio con la energía gratis están siendo beneficiados con el subsidio de la presidenta aproximadamente 900.000 familias están siendo beneficiadas con el subsidio 900.000 hondureños no, familias eso es más de ponganle cada familia de 4 hondureños 4 millones de hondureños sí, exactamente entre 3 o 4 millones de hondureños fácilmente están siendo beneficiados por el subsidio de energía ¿quiénes pagan esas energías subsidiadas? sobre todo el estado el 60% lo paga el estado y el subsidio cruzado se le pide nada más a 23.000 grandes grandes comercios ¿cuál es su mensaje final para todos los hondureños desde su cargo ministro usted tiene un cargo que realmente sepa lo que lo puso un hombre o lo puso también una mujer pero un cargo que está puesto por Dios sobre todo entonces ¿cuál es el mensaje? porque Dios también es el pueblo sí, exactamente nosotros le pedimos a la gente que confíe en la administración que estamos tratando de hacer las cosas bien que hay retos importantes que tenemos que superar que somos francos en ese sentido de que la situación sobre todo el estado de la red de distribución y de transmisión es crítico pero que estamos trabajando sobre eso y que poco a poco se va a ir viendo las inversiones va a ir mejorando la calidad del servicio nuestro compromiso también es mantener tarifas estables y asequibles y transparencia en todo lo que la gestión que se está haciendo aquí la gente puede ocultar o ver todo lo que estamos haciendo somos estamos pro veeduría social y no tenemos nada que esconder y sabemos exactamente lo que hay que hacer y estamos encaminados hacia los objetivos que es justamente rescate de la empresa y lograr a llegar números negros como lo hemos planteado en una sola palabra respóndame estas personas o estas cosas que le voy a decir para finalizar la ENE la ENE la gran empresa del pueblo una palabra pueblo Xiomara Castro lideresa partido libre la esperanza Manuel Zelaya Rosales histórico partido nacional el caos la familia lo más importante en la vida gracias ministro Eric Medardo Tejada es correcto gracias a ustedes espectadores por acompañarnos este domingo les deseamos una semana llena de éxitos y no se pierda de lunes a viernes la voz del pueblo con mis compañeros Fabián Sevilla y Laura Ouseda y su servidor Carlos Zúñiga hasta pronto y su servidor y su servidor y su servidor hasta pronto Gracias.